Conservar la biodiversidad implica un trabajo que nos compete a todas las instituciones privadas, gubernamentales, ONGs, ciudadanos comunes, empresas pero para que esto se desarrolle necesitamos ciertas acciones que lograr para proteger el medio ambiente y sobre todo para proteger la vegetación de nuestros cerros nuestras montañas, para eso se necesita cuidar el suelo el suelo es esencial porque después de una quema lo que tenemos que buscar es recuperar el suelo ¿Cómo recuperamos el suelo? Con acciones que beneficien el desarrollo del suelo que no necesariamente es la reforestación al primer paso sino pequeñas acciones que generen el suelo tal vez te implica nada más liberar hojarasca o buscar áreas aledañas a los cortafuegos que te puedan servir para nutrir el suelo y poco a poco ir recuperando los espacios para la reforestación en el futuro Reforestar no es solamente sembrar árboles es toda una serie de pasos y procesos previos para que esa reforestación sea exitosa el carajo bello elevamos tu voz